Un gran desafío de la sangre mapuche, la sangre india, que puñalezca al fin, con el arrabal literalenio, que traerá seguramente desde corriente escena. Pero para conocer perfiles Guiñazú, hay movimiento en Camarines, y si los hay, así está con el Muy Buenas Noches, el profesor Juan Ballesteros. Hola Osvaldo, el gusto grande de saludarlo, por supuesto a usted y también al profesor Daniel Guiñazú. Estamos aquí en los Camarines junto a Rodrigo Sena y junto a Gabriel Puñalef, listo para conversar, para conocer un poco sus historias. Aquí a mi izquierda aparece Rodrigo Sena. Rodrigo, decía el profesor Guiñazú recién en el arranque, que Puñalef es un rival difícil, duro, y que usted levantó la mano para decir, bueno, yo peleo contra él. ¿Por qué lo eligió? Bueno, antes que nada, mi nombre es Ramón, el correjo es Ramón Sena. Bueno, no, la verdad que estoy, para esta pelea me entrené bastante bien, hemos estudiado al rival, sabemos que tenemos mucha experiencia, salimos afuera a pelear, así que dejamos un buen papel. La verdad que me siento muy tranquilo, confiado, como te digo, entrenamos muy bien físicamente, técnicamente y mentalmente para esta pelea, así que muy contento con todo eso y con mi rincono, que me dan una mano muy grande en los entrenamientos, así que, como te digo, estoy bien preparado para esta pelea. ¿Cuáles son sus objetivos, sus sueños, Ramón? Digo, en este arranque de temporada de viernes de boxeo aquí en la televisión pública, para ustedes una buena exposición, para lanzarse, ¿a qué en su sueño? Bueno, como cualquier boxeador, no es que quiere llegar a la meta de ser campeón mundial. No, bueno, nosotros estamos buscando ese objetivo y sabemos que lo vamos a lograr porque venimos entrenando día a día duro con mi equipo, así que sabemos que lo vamos a lograr. Ellos me conocen a mí, sé lo que puedo dar, así que, como te digo, me siento muy bien, fuerte y, bueno, para esta pelea me entrené muy, muy, muy bien preparado. Gracias, Sena. A meterse en camarines ya viene el combate, así que mucha suerte. Bueno, déjame mandar un saludo a toda la gente de Merced, al señor Víctor Semboray, el intendente, así que muy contento, muchísimas gracias, un saludo muy grande para toda la gente de Merced y también para el señor Botón de Montecallero. Aquí está el hombre de corrientes que se mete en camarines, por supuesto, para ya estar listo para el combate y el retador. Aquí Gabriel Puñalefe, el hombre que llega desde Río Negro. Sangre mapuche, decía Príncipe en el arranque de la transmisión. ¿Eso le da algo especial? ¿Es más fuerte usted? Sí, sí, que se da la sangre fuerte, ¿no? Tira, tira la sangre, este... Sí, vengo de descendencia mapuche con mis abuelas, mis tíos Calfín, ellos son descendencia allá. Bueno, hoy venimos una vez más acá al Mercado Central a dejar un buen espectáculo y a que la gente se vaya contenta con la pelea. Le preguntábamos a Sena, ¿es usted un rival duro, difícil, que la mayoría de los boxeadores tratan de esquivarlo porque los ha complicado bastante? Él le da la oportunidad. ¿Se arrepentirá Sena? Sí, esperemos que sí, esperemos que se arrepienta. La verdad que sí me cuesta mucho hoy en día conseguir peleas porque hoy en día no cuesta enfrentarme, pero, bueno, bueno, siempre tratamos de agachar la cabeza, seguir dándole duro al entrenamiento, al gimnasio y, bueno, para estar en cualquier momento dispuesto para subir a Río Ruino. Acá a Marines, ya viene el combate. Muchas gracias. Gracias. Aquí Osvaldo, profesor, listos tanto Sena como Puñalef, uno de Corrientes, el otro de Río Negro, listos en instantes, van a estar en el río.